Venga, en una tienda, un pantalón, más una camisa, me costarían 80 euros. Pero me rebajan un 20% en el pantalón y un 40% en la camisa. Y pago 58 euros. ¿Cuánto costaban el pantalón y la camisa? Pues voy a hacer una tablita. Pantalón, camisa. El pantalón, X, y la camisa, Y. ¿Vale? Lorena, el pantalón, X, y la camisa, Y. Si hago una rebaja del 20%, ¿cuánto pago por el pantalón? Tenéis que recordar una cosa que se llama coeficiente de variación. Cuando hay una rebaja, el coeficiente de variación es 1 menos porcentaje partido 100. En este caso, 1 menos 20 partido 100, ¿cuánto es? 1 menos 20 partido 100 es 1 menos 0,2, que es 0,8. Y el precio final se calcula como el índice de variación por el precio original. Si me rebajan un 20% de algo, yo lo que pago es 0,8 por el precio de ese algo. Y la camisa, me rebajan un 40%. Un 40% es 1 menos 40 partido 100, que es 1 menos 0,4, que es 0,6. Y el precio final de la camisa es 0,6Y. Por tanto, una ecuación es que el precio del pantalón más la camisa es 80. Y la otra ecuación es que 0,8X, que es lo que cuesta el pantalón con la rebaja, más 0,6Y, que es lo que me cuesta el pantalón con la rebaja, es 58. ¿Cómo resuelvo este problema, este sistema que tiene decimales? Muy fácil. Multiplico por 10 la ecuación de abajo. Y me queda 10 por 0,8, 8. 10 por 0,6, 6. Y 10 por 58, 580. ¿Esta mañana? Ojalá. Pero si quieres te vienes. Yo estoy aquí. Despejo la X y me queda 8 por 80 menos Y, más 6Y, igual a 580. 8 por 80, 640, menos 8Y, más 6Y, igual a 580. De aquí el 640 pasa restando, me queda menos 2Y, igual a 580 menos 640, menos 60. Y menos 60 partido menos 2 es 30, igual a 30. Y X sería 80 menos 30, que es 50. ¡Hala! ¡Ajui! Fasi, fasi. Fasi. Fasi.